El próximo entrevistado que se da a Augusto, mejor dicho, Juan Manuel Chicaré de la empresa Chicaré. Hola, buenas tardes Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo, audiencia, ¿todo bien? Gracias, todo bien. Bueno, acá estamos con Francisco Rigacci, que es un periodista italo-argentino de muchos años en Italia, y dice que siempre quiso hacerle una nota muy importante para ustedes porque son ejemplos. Pero vos le vas a escuchar, le vas a decir a la audiencia cómo empezó tu papá, bueno, digamos que fabricando un lavarropa, ¿no es cierto? ¿A qué año fue eso? ¿Qué edad tenía? Entre otras cosas, sí, sí. Entre otras cosas, algún motor para un lavarropa. Sí. Que, por lo menos los recuerdos y lo que tus parientes también dicen es que era apenas con unos 15, 14, 15 años, una cosa así. O sea que tenía ya el impulso de la creación mecánica, ¿no? Sí, sí, y antes que eso había hecho otras cositas también, con bastante más temprana edad. A los 11 años ya había hecho un motocicleto a vapor, que era como una locomotora, pero en escala chiquitito. Y así que yo creo que sí, lo tenía realmente muy, muy, muy pequeño. ¿Y de qué le surge esta iniciativa de, bueno, de esa parte mecánica tan importante? Después, digamos, que los dos helicópteros es excepcional, pero de pequeño, ¿cómo le nace esa iniciativa? Bueno, porque él, en realidad, con todos sus tíos y mucha, mucha parentela de parte, más que nada de la familia de, bueno, de los dos, del padre y de la madre, todos, todos, todos inmigrantes italianos. Bueno, tenía un tío tornero, un tío herrero, otro carpintero que trabajaba muy bien, creo que era la madera y demás, y bueno, y él creció en medio de todo eso y le llamaba poderosamente la atención. Siempre, siempre lo atractivo para él era el giro de un torno, de un plato, de un, las herramientas, siempre, siempre de muy pequeño. Ustedes están en Saladillo, provincia de Buenos Aires, ¿no? En Saladillo, así es. Sí, y siempre han estado ahí, digamos, desde el comienzo de la empresa y ha ido creándola, bueno, y creciéndola. ¿Cómo es el tema este, bueno, de que ustedes, investigación y desarrollo, han hecho tantas cosas, digamos, y han comenzado, sobre todo, la categoría de helicópteros ultralivianos? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, 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 todo fue por pasión y por trabajo e ingenio de Pirincho, como le decían. A ver, él de pequeño vio alguna nota en alguna etapa de alguna revista cuando era muy, muy chiquito, que todavía ni sabía leer, y pidió a su mamá que le leyera esa nota, y bueno, y ahí cuando escuchó hablar del helicóptero y demás, ahí parece que se le despertó mucho la... Mecánica popular. El interés, exactamente, sí, sí, sí. Si yo le recuerdo, era muy ilustrativa y muy importante para la juventud, ¿no? Porque orientaba mucho al respecto, ¿no es cierto? Ahora, te digo, después, otras cosas más. Hizo a tu padre, a usted actualmente, están haciendo también otros elementos, más allá de lo que son los helicópteros. A ver, hoy por hoy, lo que siempre fue el fuerte y su pasión, a partir de sus 21 años que ya había podido construir y volar su primer helicóptero, desde ahí fue siempre, siempre helicópteros, pero lo principal. Pero sí, ha hecho muchas cosas en su camino. En su camino desarrolló, entre otras cosas, un motor diésel monocilíndrico para dar luz a, ¿no?, tipo grupo electrógeno. Sí. Llegó a hacer, bueno, también el motor para Fangio, que eso trajo consigo una bomba de competición, de alta recuperación de aceite para autos de automovilismo, digamos, de competición. Eso también lo siguió un hermano de él, esa línea. Pero él siempre, siempre enfocado, entre otras tantas cosas, ¿no? Puedo hablar de los filtros de purificadores de combustible para maquinaria, para tractores. Pero bueno, muchas, muchas otras cosas. Las conversiones de nafta diésel, hasta por los años... Un creador nato, ¿va? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Y decime, ¿y ahora están exportando ustedes helicópteros a países tan distantes y, bueno, y tecnológicamente capacitados, como Taiwán, China, Alaska, Medio Oriente, Australia? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la competencia que ustedes superan como para poder exportar? Bueno, eso en realidad no es nuevo. Se hace bastante... Podríamos hablar desde que él tuvo la patente de invención del entrenador de vuelo, el SBH-3. Ajá. Desde aquella antigua sociedad que se exportaban ya productos a todo el mundo, con una patente de invención de... No es un simulador, sino que es un entrenador de vuelo. Sí. Obtuvo en el año 99 el premio, el galardón de oro, al mejor invento en mecánica aeronáutica en aquel país, en Suiza. Sí. Y, bueno, a partir de allí ya estamos hablando de los años 90 que empezó a hacer algunas exportaciones. Luego él siguió con todos los desarrollos en esa línea, innovando en la tecnología que hoy por hoy hay y existe, que es la que nosotros continuamos fabricando más en forma de serie, vamos a decirlo, pero todo esto él, digamos, ninguno de nosotros todavía tenía ni las vistas de poder acompañar en algo que él ya había hecho semejante cosa. Tal vez hizo un simulador de vuelo también que la UAD, digamos, la empresa, lo premió también por ese trabajo y hace muchos años, en el año 69, ¿no? No, ese simulador es un simulador de avión, es otra cosa. Yo estoy hablando del entrenador de helicóptero. Ah, correcto, correcto. Pero está bien, sí, sí, lo que está diciendo así es correcto. Entre otras tantas cosas también hizo aquel simulador de avión. Bien, bien. Decime, y ahora un acuerdo con la Fuerza Aérea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo resultó ese acuerdo para un desarrollo? A ver, perdón de nuevo. Claro, ustedes hicieron un acuerdo con la Fuerza Aérea para un desarrollo de un helicóptero. Un convenio de un helicóptero para uso agrícola. Esto, digamos, que fue, tengo entendido, en el año 1986. Claro, claro, para que se dé una idea, yo apenas tenía 4 o 5 años. Él, cuando hace eso, no era la actual sociedad, era Augusto Cicaré con Cicaré de Helicóptero, no recuerdo ahora. Entre otras tantas cosas que a pedidos se desarrollaron fue, como bien dice, la Fuerza Aérea le pide un helicóptero monoplaza con mucha potencia, que un poco la característica podía ser, entre otras aplicaciones, la aplicación aérea agrícola. Bueno, ahora, últimamente, ustedes también están, digamos, haciendo sociedad o ordenando, bueno, que un diseñador de Lamborghini Diablo, como es el italiano Marcelo Gandini, le diseña, digamos, la cabina de Cicaré CH7 Ángel, ¿es así? Lo corrijo, en la línea de tiempo, en el año 90, 90-91, una empresa italiana le pone el ojo a la tecnología de Augusto, por entonces recién había sacado una patente de invención también de un sistema de comandos muy, muy llamativo, porque lo hacía sencillo y de bajo costo y mucho, muy, muy seguro, y eso mismo, como acá no había una beta comercial aún, bueno, los italianos como que compraron esa tecnología, una transferencia, y allí el que diseñó la cabina de ese CH7 Ángel, como bien dice, fue Marcelo Gandini. Esto es una línea que después siguió allá, en Italia, con una empresa italiana, que nosotros no tuvimos mucho más que ver, pero sí acá, con el devenido de los años, y ya con una estructura un poco más comercial, bueno, Pirincho se sacó las ganas, digamos, de hacer algo en serie y de poder tener diseño propio desde acá, desde Argentina, de Saladillo, así que todo lo que estamos presentando ahí en la actualidad es todo diseño propio. Claro, digamos que ustedes tuvieron que firmar un acuerdo con el INVAP y con Marinelli Technology para el desarrollo de, digamos, un tipo de helicóptero, el RUAS 160A, ¿es así? Sí, sí, eso es acá, mucho más acá en la actualidad, y también, entre otras cosas, investigación y desarrollo, seguimos justamente en desarrollo con lo último que estuvo trabajando Pirincho, fue en eso hasta sus últimos días, vamos a serlo así, hasta ese enero del año pasado, trabajando muy duro en ese proyecto, y hoy por hoy, bueno, se está convirtiendo en realidad con más de 200 horas de prueba y de ensayo. Claro, pero ustedes también, ustedes... Es un matripulado para... Digamos, de empresarios que nunca han caído y están buscando siempre el futuro. Esta entrevista, digamos, merece más tiempo, pero de cualquier manera sirve para la audiencia como gran ejemplo. Nosotros les agradecemos tu tiempo, bueno, de tu familia, que sabemos que se dedica íntegramente a este proyecto, no proyecto, sino a esta realidad, bueno, que tu padre inició muy tempranamente a los 11 años construyendo ya algunas piezas que él decía. Yo te agradezco, te agradecemos inmensamente, Juan Manuel Chicaré, presidente de la empresa que hoy se llama, se llama hoy, ¿cómo es el nombre de hoy? Chicaré Sociedad Anónima. Perfecto. No es Chicaré Aeronáutica, no, perfecto. Bueno, gracias entonces, Juan Manuel, y nos mantenemos en contacto. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, Arturo Martín, todos. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.